El pintor Francisco Martín Drexel, de origen escocés, muy joven, llegó a Norteamérica, años más tarde pasó al Ecuador y posteriormente, en 1826, con la idea de pintar o se tratara a Simón Bolívar, se fue para Lima pero no lo encontró, porque ya Bolívar se encontraba en Venezuela. Según el diario de este pintor, él se realizó 40 obras en toda Sudamérica y dos retratos de Simón Bolívar, una que no se sabía dónde se encontraba, que en el 2018, encontraron en los depósitos del Museo Stirling de Escocia, los restauraron y actualmente lo exponen en este museo. Una segunda obra o su par, diríamos así, del mismo pintor, se encuentra en la Pinacoteca de la Casa de la Libertad, en su momento el presidente Mamertus de Olagoitia lo obsequió a la Sociedad Geográfica de Historia Sucre. Simón Bolívar, llamado Libertador, nació en Caracas, Venezuela, el año 1783 y murió en Santa Marta, Colombia, el año 1830. Él nació de una familia de origen vasco. Bolívar forjó su ideario político leyendo a los pensadores del empirismo y la ilustración, a Montesquí, Voltier y Rousseau, entre otros. Viajó por Europa, en París tomó contacto con las ideas de la revolución francesa y conoció personalmente a Napoleón Bonaparte. A su retorno y como caudillo de la independencia hispanoamericana, entre los años de 1819 y 1824 logró la libertad de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. El año 1825 la Asamblea Deliberante lo nombró presidente de la nueva república que llevaría su nombre, la actual Bolívar. En la obra observamos el retrato de Simón Bolívar, ligeramente es inclinado o inclinado a la derecha, de tese blanca, pelo guisado, frente amplia, tiene la mirada dirigida al espectador, viste uniforme militar de cuello alto, donde se destacan las dos chaseteras doradas, de la misma forma el bordado de las hojas de laurel en el pecho que simbolizan la victoria y la libertad. La imagen se destaca sobre tonos grises, tiene un marco dorado, la obra es republicana.